A las puertas de las fechas navideñas son muchos los colectivos y empresas de nuestro municipio que realizan acciones solidarias dirigidas a las familias más vulnerables. La empresa López Soluciones Decorativas, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüime, ha puesto en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes, un regalo, una ilusión. Estamos en la calle Ventagocha, número 35, aquí en el cruce de Arinaga. Estamos en una campaña de recogida de juguetes solidarios para la gente de nuestro municipio y necesitamos juguetes de 8 a 17 años. Os animo a todos a participar, a colaborar y sobre todo a ponernos en la piel de todas aquellas familias que puedan necesitar ese pequeño regalo o ese pequeño obsequio que podamos facilitarles para que puedan pasar unas navidades muchísimo más amenas en familia y sobre todo manteniendo la ilusión de esta fecha. Empresa fincada en el cruce de Arinaga, dedicada a crear espacios que con la ayuda de tapiceros, costureras, diseñadores de interiores, constructores, encargados de obra, forman una familia de profesionales de distintas ramas que hacen que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma.